Música Bueno, estamos con Maxi Cuadra, uno de los jugadores de reserva. Contanos, ¿cómo te sentiste en el anterior partido jugado ya en la Típica Rafael? ¿Y cómo te sentiste acá con tus compañeros? Me sentí bien, gracias a mi compañero. Me pude sentir mucho mejor, no estaba tan bien de la cabeza, pero bueno, a medida del partido me puedo agarrar más confianza y me pude sentir muy bien. ¿Cómo vencen los amistosos? ¿Qué es lo que se está dando para que se puedan ir conociendo a los jugadores? Sí, el amistoso sirve para no quedarnos, nos medimos con un buen rival, hicimos un buen partido, podría, deseamos ganar para mí, siempre quisimos ganar, pero no sirvió, no sirvió, porque fue un partido muy intenso, muy intenso y eso no sirve para no forjar. ¿De qué manera tenés vos en lo personal en los próximos partidos y cómo te sentís en sí con el mundo de tus compañeros? ¿Qué son las dudas para hacer los partidos para que pueda dar la victoria a Brasil? Yo tengo que seguir entrenando, en mi caso personal tengo que seguir mejorando algunas cosas, porque no tuve un buen entrenamiento al principio de año. Después con mi compañero, nada, nuestro objetivo es seguir mejorando para algún día poder estar en el plantel profesional, y nada, creo que hay un buen plantel en el club, que en el tiempo le da una buena atención. Bueno, ¿cómo ves a los chicos más jóvenes que están subiendo a Brasil, qué crees que nos falta a ellos, o cómo funcionan en Brasil y todo, o sea, cómo les hicimos cosas que pueden hacer para ellos? No, yo creo que hay un buen plantel, recién se están armando y ya han logrado muchas cosas, creo que no sé si ahora van a poder mostrar todo lo que tienen, pero yo sé que en la próxima etapa van a dar que hablar. Muchísimas gracias. Gracias.